En esta lección de ajedrez te traemos el sorprendente gambito Hinrichsen para que tengas una alternativa contra el contragambito Volver. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con una nueva lección de ajedrez. Un nuevo videochistur. Y esta vez para traerles una sorprendente variante contra el contragambito Volver cuando usted es de los que juega gambito rey. Después de peón 4, E5, F4. Una buena receta contra el contragambito rey es lo que se conoce como el contragambito Volver, D5. Y aquí las blancas suelen jugar caballo F3 para evitar que la dama vaya a H4 andojaque molestando. Pero en esta ocasión les vamos a enseñar otra variante bien interesante. Les vamos a enseñar la variante con D4. Y eso nos va a llevar al gambito Hinrichsen. Un interesante variante en el contragambito Volver del gambito de rey. Y aquí en este video vamos a hacer algunas variantes de las negras como opciones. Y después como tomar con el peón de D en F. En los siguientes videos veremos como toma el peón hacia el otro lado y con el peón de D tomando también en el centro. Si aquí las negras juegan por ejemplo caballo F6 atacando el peón de E4, parece que la pega del blanco es como fácil. Peón por peón. Tenemos un par de peones encadenados en el centro con espacio en el flanco de rey. Caballo E4. La negra con un caballazo o eventual caballazo en E4. Caballo F3. C5 golpeando el centro al fil de 3. También podría intentarse caballo C3. Caballo C6. Caballo B de 2. Cambiamos. Caballo por peón. Caballo por caballo. Dama H4. Interesante. Dama por. Forzando el cambio de dama. Dama por dama. Rey por dama. Peón por peón. Y el negro tiene peón de ventaja. Aunque tiene peón doblado acá. Y el blanco este peón está alejadito. Y ambos tienen parejas alfiles. Así que una partida que pareciera ser que para el blanco le iba a implicar un esfuerzo rubado a este peón. La otra opción del negro después de D4 del blanco. Podría ser jugar al fil B4. Apurando el desarrollo del alfil. Liberando el flanco de rey. Dando jaque. Pero parece que al fil B4 favorece al blanco. Si eventualmente aquí el blanco juega al fil D2. Puede venir al fil por al fil. Dama por al fil. E por F. Dama por F. Peón por peón. Caballo 2. Caballo 7. Caballo B3. F5. Enroque largo del blanco. Enroque corto del negro. G4. Y harto paño para cortar. Y el negro sigue con peón de ventaja. Aunque las blancas tienen hartas piezas dinámicas. La otra alternativa que tiene el blanco después de al fil B4 del negro. Es jugar simplemente C3. Con la idea que el al fil retroceda. Uno podría pensar acá peón por peón. Me como el al fil. Me como el peón. Dama H5. Caballo C6. Pegando al peón de B4. Al fil B5. Clavando el caballo. Caballo E7. La idea es no dejar peones más doblados. Caballo D2. E3. Caballo B3. Dama D6. Y una partida que el negro tiene que defenderse. Pero el tema es que son dos peones más. Por la pieza. Así que es una partida muy bonita de golpes tácticos. Y de situaciones de tiro y afloja. Por eso es que después de D4. Más que jugar caballo F6. Que es una buena opción para el negro en términos tranquilos. O al fil B4. Parecía ser que el tema está en el centro. Aquí el negro podría apurar Dama H4. Pero el blanco juega tranquilamente G3. Dama G4. Al fil B5. Y parece que el blanco tiene desarrollo tranquilo. Por eso parece ser más adecuado después de D4. Hacer E por F4. Con la idea de ahora jugar Dama H4. Ya que G3 no es tan fácil. Si aquí por ejemplo el blanco jugara una movida como E por D5. Viene Dama H4. Haca al rey. Un G3. Y el problema es que viene peón por peón. Y el peón está yendo acá. Y después está yendo acá a H1. Por tanto uno podría pensar al fil B2. Pero viene Haca a la descubierta. Y Chao Pescado. Viene Haca al rey. Y después se cae el caballo. No hay mucha esperanza para el blanco en la posición. Por eso que después de E por F4. Si aquí el blanco jugara Dama E2. Con la idea de jugar ahora peón por peón. Simplemente D por E4. Dama por al fil E7. Al fil C4. Desarrollo caballo F6. Pegando a la dama. Dama por peón. En roque corto. Caballo E2. Caballo C6. Pegandole al peón acá de D4. C3. Y el negro tiene una partida tranquila. Aunque hay igualdad. El tema que esta variante. A diferencia del gambito rey. Donde la columna F está abierta. Pero el blanco tiene el peón de E. Aquí no está el peón de E. Está la columna F abierta. Y no está el peón de E. Bueno. Uno podría decir desde el punto de vista positivo. Está la columna F y E abierta. Pero bueno. Son opciones. Por eso que después de E por F4. Una buena opción para el blanco. Aquí es jugar al fil por peón. Porque ahora si viene Dama H4. Tengo G3 tranquilo. Y el tema que es ahora. Se juega por ejemplo. Peón por peón. Tomando en el centro. Aquí el negro podría intentar por ejemplo. Caballo C6. Pero facilita el desarrollo del blanco. Con caballo C3. Peón por peón. D5. Qué interesante. Por eso que el negro. Después de al fil por peón. Prefiere tomar en el centro. D por E4. Con la idea que eventualmente. Después lo puede defender con F5. Caballo C3. Pegando en el centro. Caballo F6. Al fil C4. Sacando rápidamente las piezas. Al fil E7. Caballo G2. Y aquí. Se hace manifiesta la falta del peón D. Porque el caballo debe ir naturalmente a F3. Pero como está el peón en E4. Tiene que ir por E2. Es el peón negro el que está en la columna. Y no el peón blanco. En robo de corto. En robo de corto. Y después de A6. Con la idea de B5. Y al fil A B7. El negro tiene un juego tranquilo. Y. Peón de ventaja. Veamos cómo juegan la línea los maestros. Después de D4. Y vamos a ver una partida. Nada más ni nada menos que el campeón del mundo. Doctor Nick Niterstein. Jugando contra el maestro internacional Satrang YouTube. Que ya le hemos traído otra partida. En otra variante. Hace un año. Una partida 1 a 0. Y fíjense que el modo lo da D4 como mala. Pero bueno. Para que vean que Carlsen tiene su maldad. Aquí el negro jugó peón por peón. E5 jugó Carlsen. Que mala. Imagínense. Dama H4. Rey D2. A Carlsen le gustan estas cosas patrullar. Dama F2. Jaque. Rey C3. Caballo C6. Hace gastar tiempo el rival en el reloj. Por eso juega estas cosas raras. Cuando uno tiene que ganar la partida. Cuando consume más tiempo. A5 a 4. Y aquí el maestro con negra juega alfil B4. Que es un blunder. Rey B3. Alfil D7. Nunca jugué a los maestros por partida 1 a 0. Se meten mucho error. C3. Caballo G7. Alfil por. Caballo G6. Alfil G3. Dama E3. Alfil D3. Caballo F4. Mala. Cambió Carlsen. Se comió alfil. Tiene pieza de ventaja ahora. A por. Alfil B5. Va a empezar a simplificar. Caballo 5. Rey por peón. Valiente. Dama E3. Había que jugar alfil por alfil. Caballo C3. B6. Y ahora Carlsen simplifica. Alfil por. Rey por. Dama E2. Y estamos happy. Y Carlsen ganó en 48 movidas. ¿Qué me dicen? Veamos otra partida. Y esta partida. También es a 1 a 0. Entre el maestro Little Plotkin. 2008 y 2009. Y el maestro internacional. Erick Rosen. El que popularizó el gambito Stafford. El de Oh No My Queen. Erick Rosen con negras. Peón por peón de D4. Y Sol Negro. E5. Fíjense que en las dos ocasiones avanzar parece que es un problema. C5. El negro se defiende y deja un centro sólido. Caballo F3. Caballo C6. C3. Echar abajo la fortaleza de peón. Peón por caballo por D4. Caballo E4 alfil B5. Alfil D3 mala. Caballo atrás era mejor pegándole alfil. C4. Atacamos alfil. Y estamos atacando la pieza. Aquí el maestro con blanca jugó caballo F6. Dudosita. Caballo por caballo. Mejor tomar con peón para no entregar la pieza. Alfil por. Alfil B4 jaque. Rey F2. G6. Malena. Malena canta el tango. Peón por caballo. Peón por alfil. Juega la obvia. Torre 1. Qué horrible. Mala. Había que jugar dama E2. Atacar el peón de C4. Y aquí el negro también se equivoca. Pues Rey F8. Horrible. Había que jugar alfil por torre. No la dio. Caballo E5. Se fica cualquier cantidad de rojo de los maestros. Y ahora dama por peón. Otra mala. Claro. Se pone para la foto. Caballo D7. Y nada que hacer. Rey G7. Caballo por. Rey por. Y el maestro Little Plotkin ganó en la movida 54. Así que interesantes dos partidas. La de Carlsen. Que salió de atrás. Y de Rosen. Que perdió grosoramente después de ese doblete. Le metieron caballo D7. Así que. Este es el primer video del gambito Hinrichsen. Que tiene sus temas. Tiene sus bemoles. Ya veremos con más profundidad. Que pasa cuando las negras comen hacia este lado. O comen con el peón de D. Hacia E4. Espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Dejen sus likes. Viralice el video. Compártelo con sus amigos jadrecistas. Enseñanlo a sus pupilos de alumno. En sus clubes y academias. Suscríbanse al canal de YouTube. Invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube. Para que la comunidad crezca. Y si puede apoyarnos en PayPal. Bienvenido. Porque de esa manera podemos. Traerle más ajedrez. Estar más conectado. Haciendo lecciones de ajedrez. Para que usted aprenda más. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!